Toba el silencio, ¿eh? ¡Anda, lo siento! Vamos a compartir. Y ahora continuamos. Esperemos que no se nos vaya la señal ahora. Ya. Como habíamos entonces quedado en los derechos de los niños, es sumamente importante que ustedes los conozcan y obviamente acá los derechos de los niños habíamos dicho que se agrupan en la Convención sobre los Derechos de los Niños que articula un conjunto de derechos para los niños y niñas sobre la base de cuatro principios fundamentales. La discriminación, el interés superior, la infancia, el derecho a la vida, la supervivencia, el respeto y la opinión, obviamente, de los niños y las niñas. Los derechos de los niños son el conjunto de normas jurídicas, esto lo tienen que tener claro porque es algo jurídico, que protegen, obviamente, a las personas hasta cierta edad. En el caso de ustedes, hasta los 18 años. Todo y cada uno de los derechos de la infancia son irrenunciables. No se puede renunciar y por lo que ninguna persona puede vulnerarlos. No pueden, obviamente, desconocerlos. Aquí esta imagen nos muestra algunos de los derechos de los niños. Obviamente, los derechos a ser niños, a crecer en libertad, a recibir protección, a recibir cuidados especiales, a tener una familia, a no ser discriminados, a no ser abandonados, derecho a la salud, a la educación y a un nombre. Todo el derecho conlleva a tener habilidades y responsabilidades de un individuo frente a ocupar una persona jurídica, una empresa, deber es establecido de manera previa a contraer la responsabilidad y espera que un individuo una conducta o una acción que favorezca su cumplimiento a las responsabilidades. Obviamente, si uno no cumple con uno, todos tenemos derechos, ¿cierto? Pero también tenemos deberes. Y estos deberes implican una responsabilidad. Aquí tenemos esta imagen. ¿Quién está? Dime. Se está pegando. Ya, pero vamos a tener que dejarlo ahí nomás y continuar porque si es que no se, no, si se pega, vamos a tener que dejarlo ahí nomás y esperar que siga. ¿Ya? El deber, el deber es la responsabilidad de una persona, obviamente. El deber es una obligación. El deber es un compromiso. Y también los deberes demandan obediencia, cumplimiento, servicio y compromiso para, obviamente, el compromiso de las personas. ¿Cuál era el rol del Estado frente a esta situación? Obviamente, el rol del Estado es proteger, es proteger a las personas. El Estado es la sociedad política en el territorio que pertenece, al cual pertenece, por supuesto. Para que las personas puedan ejercer sus derechos, es necesario que el Estado asegure su protección por medio de las leyes y las instituciones. El Estado chileno asegura el respeto de los derechos fundamentales en su constitución política, mediante la adhesión de la declaración universal de los derechos humanos del año 1948. El Estado, y esto es súper importante, debe garantizar que se respeten y protejan los principios fundamentales de los derechos humanos, como el derecho a no sufrir la discriminación, a la no violencia, ni a la coacción, obviamente, y la libertad de creencia y expresión. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Es sumamente importante, respetar, proteger y garantizar. respetar, obviamente, abstenerse de intervenir en libre ejercicio de los derechos. Tenemos que respetar, estas son las obligaciones del Estado, respetar, proteger, que prevengan o prevenir que otros no interfieran con el ejercicio de los derechos. y garantizar, adoptar medidas apropiadas hacia el pleno ejercicio y los derechos. ¿Qué actitudes cívicas? Es otro concepto que vimos anteriormente. ¿Qué actitudes cívicas tienen las personas? Las actitudes cívicas responden al comportamiento que tomamos frente a otras personas o ciudadanas. De esta manera, se puede tener una mejor convivencia en la sociedad. Respetar nuestro medio ambiente, escuchar la opinión de los demás y respetar su patrimonio que era muy importante. Respetar el patrimonio es muy importante y respetar la pertenencia de los demás. Eso nos va a ayudar a tener actitudes cívicas. Estas actitudes cívicas las logramos con la tolerancia, la honestidad, la empatía y la no discriminación. ¿Qué era la tolerancia? Respetar puntos de vista distintos al propio. Siempre tenemos que ser tolerantes frente a otros y respetarnos. ¿Cierto? Ser honestos es sumamente importante hablar con la verdad y evitar el plagio. Eso significa respetar el derecho del autor. Empatía, ponerse en el lugar del otro. Siempre hay que ponerse en el lugar del otro para que no 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 tengamos no hagamos daño. ¿Cierto? No discriminar, no tratar diferente a las personas debido a sus características físicas, sociales, culturales, étnicas o de cualquier otra índice. Esto ya lo habíamos visto. También otro concepto importante para tener buena actitud cumplir con nuestras promesas y obligaciones. Eso significa responsabilidad. El respeto a la privacidad, respetar la vida privada de los demás. No andan ventilando cosas que corresponden a la vida privada de uno. Respetar la propiedad y pedir prestada las cosas antes de ocuparlas. Eso ya lo vimos. Siempre pedir prestado. Devolverlas cuando las usamos y en las mismas condiciones que las de control. Eso es un concepto para tener una buena convivencia. Y buscar soluciones pacíficas frente a los problemas. ¿Recuerdan cuando lo vimos esto? Era muy importante. Estas actitudes cívicas obviamente los conceptos que están acá. Todo esto genera una buena actitud cívica. La tolerancia, el respeto, la responsabilidad, el respeto al tiempo del otro, la no discriminación, buscar soluciones pacíficas, buscar cuidar y valorar el patrimonio del medio ambiente y el medio ambiente es sumamente importante cuando lo vimos, respetar la vida privada y la privacidad, el respetar el espacio de otro, la empatía que es muy importante. Todo esto y con todo esto logramos una buena actitud cívica. otro concepto que vimos fue el cuidado y la valoración del patrimonio. El patrimonio, como ya vimos, era el conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones pertenecientes a una personalidad o una persona natural o jurídica. El patrimonio corresponde a todo asilo valioso que ha sido heredado por nuestro antepasado y se ha heredado por algunas generaciones futuras. Conocer, valorar y proteger nuestro patrimonio es sumamente importante porque es un reflejo de nuestra identidad. El patrimonio se divide en el patrimonio natural, cultural, cultural, material. Recuerden ustedes que cuando vimos el patrimonio veíamos que el patrimonio natural estaba indicado por la naturaleza, la flora, la fauna, todo lo que es el paisaje forma parte del patrimonio natural. y el patrimonio cultural tiene relación con la herencia, la herencia obviamente tangible de los muebles y los inmuebles. El mueble son los objetos del pasado, que son tangibles que significa que se puede tocar, e intangibles que no se puede tocar como es el caso de nuestra tradición. ya lo habíamos visto anteriormente. También otro punto importante que habíamos visto era el cuidado y la valoración del medio ambiente. La vida en el planeta es sumamente importante tanto para los seres humanos como para todos los demás seres vivos. tiene una estrecha y frágil relación con el medio que habitamos. Si queremos preservar nuestra salud y la gran diversidad medioambiental que existe en el mundo, es fundamental que cuidemos mejor nuestro medio ambiente. Cuidar el medio ambiente significa preservar las riquezas naturales de la tierra pero también se refiere a cuidar barrios, colegios y nuestra capa, por supuesto. ¿Cómo podemos reciclar? Ya lo habíamos visto, ¿cierto? esta imagen cinco formas fundamentales. Usar la bicicleta que es no contaminante, reciclando, cuidando el agua que es nuestro elemento fundamental, apagando las luces y sembrando árboles también porque esto purifica nuestro ambiente. ¿Cómo podemos organizar y participar en una sociedad y para que esta sociedad sea saludable necesitamos obviamente de la participación de los ciudadanos y somos parte del derecho de todas las personas a involucrarse en la vía pública? ¿Cómo lo podemos hacer? Obviamente ¿con qué mecanismos de participación? Lo podemos hacer obviamente con la política popular, con la autosición, con la Contraloría Social, ¿cierto? Asambleas, participando de asambleas, también participando de cadutos abiertos, de convocatorias y por supuesto nuestros votos votando, que es la forma más clara de poder participar y obviamente de tener participación. con esto nosotros englobamos todo lo que hemos estado trabajando en esta unidad. Vamos a ver consultas. Veamos niños, ¿tenemos dudas? todo esto que yo mostré engloba lo que es nuestra todo lo que hemos visto durante esta unidad. Hablaba de los derechos de las personas, ustedes tienen claro los derechos, tienen claro sus responsabilidades, sabemos que los deberes son responsabilidades, sabemos que los derechos no pueden ser violados por nadie y también sabemos que hay derechos que están escritos y son generalizados para todos, los derechos humanos son para todos y esta discriminación es para todos sin discriminación. ¿Ya? También tenemos claro que los derechos de los niños que fueron los lo primero que trabajamos ¿cierto? Los deben tener claro pero también va a implicar una responsabilidad que es un deber cada vez que yo lo comprometo con un derecho tengo acelir también que existe un deber como ya habíamos hablado de esto como niños o como estudiantes es estudiar realizar las actividades me escucha muy mal encuentro yo me imagino parece que el internet hoy día está muy mal responsabilidades obviamente en nuestro en nuestro para el que hacer ¿ya? veamos dudas niños ¿tenemos dudas? ninguna bien preguntas ¿hay algún concepto que no les haya quedado claro? voy a detener la presentación para colocarlos a ustedes ¿no? profe ¿la pues ya se terminó? sí pero mira antes de que antes de que terminemos porque era solo un resumen de lo que habíamos visto quiero que me indiquen si hay algún concepto que tienen dudas que hay algo que no les quedó claro quiero que lo hablemos ahora recuerden que es nuestra última más clave y esta es el resumen para nuestra última evaluación veamos ¿les quedó clara toda la información? sí Víctor bien Víctor te voy a consultar algo ¿hay algún concepto de esta unidad que te haya costado un poquito más o que les haya gustado más? Víctor ¿qué pasó? que se me quedó buqueado que se me quedó la pantalla cuéntame Víctor ¿qué? cuéntame de esta unidad ¿cuál concepto te gustó más? ¿cuál parte de nuestra unidad? el de los ¿por qué te gustó más? porque como nosotros podemos saber nuestros derechos y los derechos humanos ¿por qué? para que nosotros sepamos cuando somos más grandes porque los derechos van cambiando cuando uno va creciendo muy bien excelente Víctor muy bien que te haya gustado eso pero también tú sabes que los derechos conllevan ¿qué? una un de ver y siempre tienen que tener claro los derechos pero también sus de ver muy bien excelente ¿a quién más le gustó algo de esta unidad? ¿quién me puede decir? a mí a ti a ver veamos Alonso cuéntame ¿qué parte de esta unidad te gusta más? en la del inicio también o sea de los derechos de los niños ¿ya? de los derechos de los niños ¿por qué Alonso? porque también todos tenemos derechos y también los deberes aunque los deberes tampoco me gustan un poco porque estoy medio loco sí pero bueno importante tener conocer los derechos y los deberes muy excelente ¿alguien más le gustó algo de esta unidad? y cuando vimos la parte del patrimonio ¿recuerdan ustedes patrimonio natural y cultural? ¿era importante? ¿alguien le gustó? dime se lo escucha pegado se lo escucho pegado bueno parece que no vamos a poder conversar mucho más bueno niños tenemos una señal muy mal hoy día entonces vamos a tener que se por el chat quisiera hacer una pregunta de todo lo que hemos estado trabajando ¿cuál cuál es el concepto que más le llamó la atención cuando vimos las actitudes cívicas y vimos que era importante tener en cuenta el concepto de la empatía la tolerancia dime la carol le dijo que está revisando la prueba y en el hito no me parece dice que las 6 y las 17 son la misma pregunta ah bueno no importa las contestas las dos ¿ya tiene la prueba? yo sí si la estaba la puedo buscar ah bueno bueno no importa las contestas las contestas las dos a ver Martina dice a mí me fue poco fácil ¿te cuesta ser tolerante porque te molestas Martina? eso es importante que uno lo aprenda a hacer ¿sabes por qué? porque porque uno al ser tolerante y al saber que no es tolerante va a tratar de ser un poquito más tolerante con las personas muy bien Martina y es importante reconocerlo Carolina responde las dos nomás no hay problema bien niños quiero saber ya si obviamente Martina a todos les estaría bien reconocer que son intolerantes y obviamente les ayuda a ser mejores muy bien niños alguien y esta sería la última parte antes de despedir la empatía también es importante chicos tienen que saber que ser empático y colocarse en el lugar del otro es súper importante porque cuando yo de repente hago algo mal puede ser que dañe a otro y a lo mejor lo hago sin querer pero siempre tengo que pensar qué pasaría si me lo hicieran a mí ya bien dudas tenemos dudas a mí a veces Carolina dice a mí me cuesta ser empático pero me esfuerzo por ser mejor en eso muy bien Carolina eso es muy bien muy bueno que te esfuerces por ser mejor voy a ser un poco sincero mire voy a ser sincero lo único que me considero así mono es que soy egoísta no me gusta prestarle bueno al menos las que me importan mucho pero otras podría ser pero no me gusta prestar mis cosas si no es un familiar y es alguien ajeno muy bien es importante que tú lo reconozcas y a lo mejor sí a lo mejor es porque tú encuentras que no te van a cuidar sus cosas a lo mejor es importante tratar un poquito de cambiar a lo mejor muy bien víctor dime cuéntanos a mí igual tampoco no me gusta prestar mis cosas si no es que sea un familiar mire le voy a contar una cosa hay un niño por ejemplo yo sé porque estoy viendo tiktok y entonces encontré un video donde hay gente que como que cuando está en un cumpleaños y cuando hay un niño que está comiendo regalos o comiendo pastelito a la cuestión y está como así con cara impresionado pero realmente el fondo de su corazón está como si ay maldita sea él tiene algo mejor que yo no es como que siempre pasa en los cumpleaños cuando viene alguien abriendo los regalos o rompiendo la piñata o comida puede ser sí puede ser pero bueno eso uno siempre tiene que tratar de mejorar un poquito más ¿ya? Martina muy bien Víctor aquí Martina me puso a mí me pasa lo mismo a Alonso le puso a Alonso a mí me pasa lo mismo excelente a todos a todos yo creo que es que es que a mí me pasa que no me gusta prestar mis cosas cuando si yo le llego a prestar mi cosa a mí o a alguien que no son familia y me lo descuida obvio que no me dan ganas de dejar de más que sé que a mí lo que me da miedo es que cuando yo le preste con razón yo soy egoísta porque cuando yo le preste una cosa me da miedo que lo rompa sí pues obviamente por eso o sea yo yo tengo un gatito yo tengo un gatito y no dejo que nadie lo toque excepto mi mamá nadie lo toque a alguien que sea un desconocido porque se va a poder retirarlo y no encima porque espera un poquito Víctor silencio un poquito ¿sabe por qué soy egoísta? porque un día cuando tenía por ejemplo ocho años una vez tenía un juguete antes yo tenía un juguete que era como el personaje principal y era un bonito que siempre lo ocupaba un día se lo preste a mi primo y lo rompió desde ahí ya lo preste nunca más y ese era mi juguete favorito y quiere que le cuente la visión espera un poquito Víctor 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 y Alonso silenciense un poquito y ya niños yo esta esta clase desgraciadamente tuvimos un problema en carnet quise hacerla más cortita o sea el resumen digamos porque quería conversar un poquito con ustedes en relación a los a los conceptos que era lo que estábamos haciendo ahora ya los conceptos aparecen en la evaluación entonces es sumamente importante que ustedes tengan los conceptos que los que los tengan claros pero también que los interioricen porque como decía Martina como decía Alonso como decía Carolina y el resto la tolerancia la empatía son sumamente importantes y son conceptos fundamentales para tener una buena actitud ya niños les quiero me quiero despedir de ustedes que estén muy bien esta es nuestra última clase virtual y espero espero que la evaluación tengan muy muy linda muy buenas notas espero que hayan aprendido en este año tan tan conmocionado gracias Carolina por sus palabras muchas gracias y espero que se cuiden porque esto esto es sumamente importante que se cuiden porque esta pandemia todavía no ha pasado y ojalá hayan aprendido eso es lo único que yo espero y que nosotros esperamos que hayan aprendido y que haya sido entretenido el poder estar en esta clase esperamos un poquito gracias Carolina dime Max si tú quieres adiós un día el próximo año tía Max dime profe usted va a seguir el próximo año va a seguir el próximo año ay no sé Max profe tiene que estar el otro año con nosotros ah no no sé eso no depende de mí pero bueno niños Martina la Martina gracias Max que estén muy bien Martina ¿quieres decir algo? cuando llegué al colegio estaba nerviosa porque pensé que no la podía caer a los profesores por cualquier cosa pero en hace poco tiempo que estuvimos juntos fue fue bacán y ahora la pandemia igual la disfrute y espero que pasen buenas vacaciones y que cuando pase esta pandemia nos volvamos a ver pronto ojalá ojalá gracias Martina por tus palabras igual niños yo quiero que se cuiden mucho cuídense mucho ojalá hayan aprendido y y ojalá nos encontremos más adelante un besito grande para todos si tienen dudas por favor mándenmelas al correo si yo se las puedo responder se las voy a responder ojalá tengan muy buenas notas y la evaluación sea muy muy buena ¿ya? nos despedimos ahora besitos cuídense y cualquier cosa nos gracias Martina igual cualquier cosa me escriben al correo chao Agustín que estén muy bien cuídense chao cuídense si tienen dudas o algo por la prueba me mandan al correo ¿ya? besitos que estén muy bien cuídense saludos a su familia y cuídense mucho chao chau manden las evaluaciones chao que estén muy bien chau